La pelota hoy no quiso entrar Creo que fuimos superior al rival Pero bueno, este es el camino para pensar en lo que viene ¿Vas a poder dormir esta noche con las situaciones que te tocan? Me voy un poco fastidioso Creo que estas situaciones que tenemos hay que convertirlas Porque son lo que definen los partidos Pero bueno, creo que uno trabaja en base a eso Pero lamentablemente no quiso entrar ¿Cuándo así creen que van a ganar mucho lo que van a jugar? Sí, creo que fuimos superiores en todo sentido, en todo momento Creo que el equipo está bien, se lo ve bien a todos físicamente Creo que como te dije, este es el camino para seguir Y bueno, ahora tenemos un partido donde va a ser la verdad Una cancha muy chica contra un rival muy chivo Que bueno, va a ser difícil jugar en esa cancha ¿Usted ha sido muy injusto lo que pasó justo sobre el final del partido? Es que el fútbol tiene esas cosas Por ahí con nosotros no nos quiso entrar Les habló el travesaño Y bueno, creo que ya tuvieron una, por suerte no entró Pero bueno, es parte del juego Si vienes a Martínez Fumoso, una cancha difícil, un rival complicado ¿Cómo se le juega? No, ya seguramente el cuerpo técnico Trabajará en base a lo que va a ser la cancha Lo que va a ser el rival Pero bueno, ahora descansar y pensar ya En lo que va a ser el partido lo mismo Bueno, González, te tocó debutar acá en Marte Arena Con la cancha y los hinchas en el norte ¿Cómo lo viste? Bien, bien, creo que bueno Me sentí bien, me sentí cómodo Creo que hice el trabajo que me pidió Ezequiel La verdad que fue muy duro Me enfrenté a otros defensores que estaban bastante fuertes Pero bueno, creo que me sentí bien Me sentí cómodo Terminé bien Creo que es importante Bueno, ahora descansar y pensar más bien ¡Gracias!